Soy don emprendedor, lo que quiero es que vendas mejor tus servicios y tus productos, ya que tú eres emprendedor Soy don emprendedor, soy un tipo muy bonachón un tipo muy buena gente, que me llevo con toda la gente con mi pato que es muy elegante, tu producto vamos a divulgar ¡Suscríbete al canal!